¡Max Crolli! ¡Max Crolli! ¡Max Crolli! Dice Salas, muy buena la de Salas, acompañado desde el centro Escobar, al tacle de Kops, no se me parecía Nocón, está con ventaja Kops, ¿sí? ¿Y Turrieta? Perfecto. 11, está con la 17, perfecto. ¿Quién va con la 14? López, definitivamente. La pelota le pertenece a All Max. ¡Qué bien, qué bien! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a jugar All Max! A ver si busca el line. buena pasada para para ir al line de inmediato es muy cómodo para patear el viento en contra generalmente tuesta para ejecutar line sobre el fondo la va a recuperar Kops va a dar rápido la va a puñal ahí estaba puñal preso para jugar vale rápido lo hacía con Tornauer trabajando bien en defensa desde un momento Kops al derrama pasaba Gómez de la cancha me parece el hombre del max si ah bueno ya lo dejamos con el 11 Kops para ejecutar el line de Kops a ver cómo está viene esta salida en el medio fue buenísimo muy bien Garafulich para tomarles buena la salida de Kops tiene espacio por este sector se puede venir muy bien muy bien ahí en la ayuda estuvo Gonzalo Lara parecía que Kops tenía espacio para irse en búsqueda del primer try en búsqueda del primer try Oscar Triviño Oscar Triviño jugaba Álvarez atrás Lara a ver salida ahí desde el centro ataclado bien también el max su lugar encontró un espacio pero fue con todo también para frenarlo al derrama y acá recupera el equipo de all max ganando metros el equipo de all max y esa va a quedar en la cancha cuidado que puede ser para parecía que era para Salinas estuvo muy bien en defensa de Escobar a baladas de Kops y la patada para salir casi casi alcanzaron a arrosar Cruzón el que llegó fue Gómez para el otro sector Balmontín a Itaq y a recuperar Kops y es de all max va a volver atrás no la salida entonces con Kornhauer otro atacle después buscar Bursone Gava Bascuñán ganó metros el equipo de all max el centro y Turrieta ahí está Bascuñán mirando por donde va a salir la entregó bien lo hacía con Salinas y tiene ayuda ahí picando jugando el all max Bascuñán del centro viene a romper un hombre quiere irse no va por el centro el equipo de all max un metro y medio dos metros prácticamente en la línea de atrás recupera Kops buena defensa del equipo local y hay salida y patada larga larguísima y a correr en defensa Balmontín no va a llegar desde el otro lado Zunino la patada de Balmontín la va a frenar el lento le va a quedar Olave desde atrás pasó nomás Francisco Cruz para mí era Nocón para mí era Nocón para mí era Nocón un poco el producto del cansancio el tipo de la actividad no va a ser pero no va a ser un poco el producto del cansancio Es bueno escuchar con el trozo las indicaciones que da el refri Que es lo que colabora también Para que el juego sea dinámico también Primera posición fija del partido Sale Cops Ya la tiene Olmax, ya la recuperó me parece Van a salir desde el fondo con la patada Zunino Tomó el jugo rápido Lo hizo González Zunino El sacle abajo Salió nomás Parar rápidamente Olmax ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Puee! ¡Vamos Puee! ¡Ay! ¡Te dolió un poco! Buscará los palos ¡Vamos! ¡Van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Ah sí! ¡Van a jugar! ¿Usted había visto que venía el asistente conmigo? La jugó Cops Rápidamente Es buena la salida Aquí puede estar el try ¡Sebastián Arbulo! Encontró el espacio Cops Arbulo y el try del local Que lo está ganando 5 a 0 Me parece que hubo un poco de desatención de parte de la gente de Olmax Fallaron ahí un par de tackle Y terminó el try Un try de buena partida Sebastián Arbulo Y el primer try del partido para el equipo de Cops Tomás Salas Para buscar los palos La conversión Intentando la conversión Tomás Ahí está Salas Sí, hay conversión 7 para Cops 0 Para Olmax Lo gana el local Eduardo Bancalari ¡Olmax! Sí, yo creo que el nombre del partido ¡Golmax! 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 ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Es un tema en el partido chileno, Eduardo? ¿El manejo del balón, el trabajo del balón en las manos? Sí, sí, hay que trabajar bien la destreza para que lleguen a este nivel un trajo de manos. Es todo un tema. Está bajado el ave para jugar esa pelota, ¿quién se cayó? ¿Después Burruchaga? De nuevo. Va a jugar nomás, rápido. Porque era vuelta. Quedó el Max, salida de Koff. Y otra vez, sí. Friki. Friki. Salida de Thomas, lo frenaron, tiene que cambiar. El perfil, me parece, del ataque. Koff tiene más espacio por el otro sector. Para allá va. Ahora sí, con Martín Triviño. Es buena la pasada de Martín. Se va Martín. Y tiene ayuda por los costados. Bueno, el pase también. ¡Genial! Entraí de Oscar Triviño. Martín para Oscar. Trae de Koff. Oscar Triviño. Camiseta número 12. Encontraron el espacio desde el otro sector. Sí, parece que... Un pase del primer tráfalo, después de un penal. Y ahora de un pechick. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 12 a 0 en el marcador. Y ahora Tomás Salas. Una posibilidad de la conversión. Ahí está, hay conversión para Koff. 14 a 0 lo está ganando el local El equipo que venía de 3 derrotas consecutivas Kops ya está ganando 14 a 0 Kops ya está ganando 14 a 0 Salinas y una patada más alta que larga Hay juego para Kops Buena la recuperación de ese hombre que era Salinas Mascuñan se quedó ahí Fernández Díaz Y la fuerza lo bajó Gurrutaga Fue atrás con Bascuñan Y a pasar Salinas Qué alto ahí me parece Fernández Avanzaba era Borges Bascuñan Del otro lado Valderrama no lo alcanzó a tomar Había sido buena esa entrega Y otra vez lo taquearon a Salinas Andaba muy bien defensivamente Kops Sí, aparte también Están jugando al referee tratando de no tomar canales Está muy bueno también Para ayudar al pueblo Dañino Estaba Acuñan para tomar esa pilota Valderrama y la patada para buscar en line Y va nomás esa pelota Fue directo afuera A line En situación ofensiva Para Old Max Alejandro Tuesta A ver cómo sale Old Max 14 a 0 Está ganando el local Kops La recuperó Kops Otra vez Puede haber salida Avanzó Tomás Verónimo Desde tres sectores Donde han aparecido prácticamente Los dos tries del equipo de Kops Y hay salida Por el centro No la perdieron No, Monocón Avanza Con todo Martín Triviño Los preinaron Preinaron justo Sí Salida para Old Max A ver si Gómez A ver si Gómez ¡Vamos! ¡Vamos! Venga V Number Camp Capitán de Kops ¡Ey! ¡Muy bien! ¡ikeré! ¡Talentone! ¡ meta! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Fuerapecés! ¡Ey! ¡Ey! Había escuchado mucho al referee dando muchas indicaciones para que el equipo de todos se veía la pregunta más rápida, terminan de esta presencia justamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parecía que era Bruzón el que había quedado en solitario. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el segundo trade de Oscar Triviño. Zurruchaga. No arriba Tomás, Jerónimo. Tomaba el Moll, Kops. Y sigue avanzando, sigue ganando metros. Pero tiene espacio todavía, Kops. Eso me parece noctón. Vuelve atrás, vuelve atrás el árbitro. Bueno, van a sumar a los palos. Mirá, Tomás Salas, nos imaginamos. Ya ha estado perfecto hasta este momento. Termina anotando. Exacto, está terminando encontrando un grupo en el campo rival. Y eso es para un equipo importante. Salas para buscar los palos, para sumar de a tres. Ahí está el penal. Sí, suma Kops. Lo está ganando. 17 a 0. ¿Y es lo que pasa en la cancha? Es lo que pasa en la cancha. Yo creo que Kops está siendo muy sólido. Cuando ha tenido que defender la distancia con su audiencia. Y como dije recién, la oportunidad de que ha tenido que estar juntos no la ha desaprovechado. Y por eso este 17 a 0. No se ha hecho fuerte todavía en ninguna situación de juego como señalaba Eduardo, el equipo de Allmax. Es verdad. No, 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 no. ¡Allmax! ¡Dale, dale! ¡Pócalo! Sergio, ahí está Bacuñane. 17 para Kops, 0 para Allmax. Atrás, hay buena recepción. Parecía que había salida. En el equipo local. 17 para Kops, 0 para Allmax. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Exactamente! ¡Espensacular acá! ¡Aí está bien! ¡Lo gana Kops! ¡Ah! ¡Sencillamente lo gana Kops! ¡Vamos! ¡Funino! ¡Bien! 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 ¡Venga, Fulich! Tratando que proteger ahí, ahora sacaba a Olave, jugaba con Francisco Cruz. ¿No va a retención? Llegó, la otra de Maxa, el Cari. ¿No va a retención? ¿No va a retención? Valderrama. Juega para el line. En la fecha 11, la anterior, Cops cayó ante Old Boys, 22 a 15. Sí, señor. Y Old Max le ganó 34 a 3 a Viña de Reset. Cruz, cuidado con ese bote. Están tratando de buscar un line. Un poco reclamado la gente de Old Max. Sí. Salas. Profunda que metió esa pelota. Sobre el fondo, tendrá que llegar Brussone o Salinas. No le sale nada, Old Max. No le sale nada. Ya se la vamos a pedir de nuevo al señor director. Esa repetición que nos estaba mostrando. La jugada que reclamaba la gente de Old Max hace un momento. Golpe sin pelota, sin balón. Cruz. Alta sobre la zona. Old Max. Ahora Line. Puede jugar rápido. Va a jugar Scrum. Los ha ganado todos. Sabe que va. Y los va a mover unos metros. Y que además puede tener buena salida. Y se sienten fuertes. Se sienten fuertes los power. Y están copiados. Entonces por eso. Seguí el fraude. Ahora juega Olave. Y gana nomás. Top. Se la lleva. Salieron rápidos por el centro. Ahí está Oscar Triviño. Olave por el centro. Jugando con Escobar. Quería pasar Escobar. Tenía ayuda de Garáful. Y se va para el trae. No más. Notable. Nicolás Garáful. Y el trae para Cops. Cómo rompieron esa línea del equipo de Old Max. Notable. Cómo apoyó Garáful. 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 Garáful para conseguir el trae. Nicolás Garáful. Ahí está. El apoyo. Pasa por el centro. Lo gana. 22 a 0. Cops. Y tal como decíamos. No queremos ser reiterativos. Pero Cops cada vez que ha cruzado el campo. Y ha estado cerca del equipo de Old Max. Se ha venido con puntos. Bueno, aquí salieron de un Scrum. Y termina justamente en un nuevo trae. Exactamente. Anterior. Cuando hay conversión. Sí. Sí. Tomás Salas. 24 a 0 el marcador. Sí. 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 Cuando empezamos acá a transmisión. No hubiéramos parado. Dale cabrón. Dale culiado. Dale. Dale. No. Yo creo que lo único que quiero. Es que termina el primer tiempo. En esta enorme. Dada de una vuelta. En el descanso. Dale culiado. Se queda mucho. Dale. 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 ¡Gracias! Con Aves, Cruz, con Francisco. Puso por Arbulo. Se avanzaba en Escobar. Saquean, atentas, frenaron, Max. Otra vez sobre Basilio Díaz. A ver si sale con la patada Cruz, ¿sí? Van a cambiarla, fuera para el line. ¡Gracias! Ahora se le vino el Max. ¡Vas, cuñal! ¡Hasta, cuñal! ¡Hasta, cuñal! Escuchábamos lo que decía el árbitro. Me parece que era más cuñal. ¿Sí? Que no le hable más. Exacto. Están tratando de encontrar algún camino para ver si se va a repetir esta situación. Estudé está. Para jugar en line. Double Max. Por el centro. Fernández la recogió bien. Al derrama. Aparece Gómez. Esta puede ser buena. Se cruzaron ahí. Se cruzaron entre Gómez y Salinas. ¡Hasta, cuñal! ¡No! 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 ¡Ya, ya! Y detrás Malderrama. Hicieron retención. Número 6 a Troncoso, a Joaquín. Ahí está. La patada de cruz. On line. Con muchos metroscopos. En negro. Urruchaga. No fue con Karáfulis. Jugó sobre el fondo. Olave, Cruz. Ahí está Triviño. Un cruz nuevamente. Es buena la forma como se armó. Cops en esta salida. A ver si tiene apoyo ese hombre. La terminó perdiendo. Brussone. Va a llegar con la patada. Marca de Cops. Guardar line para On Bucks. Cops. Hernández. Bascuñán. En el centro estaba Malderrama. Quiere pasar. Gómez. El botácle ahí lo frenaron. Luego Bascuñán. Marco Díaz. Un hombre resentido me parece. Exactamente. Se viene el Max. Aquí está la posibilidad para el descuento. Está con ventaja el Max. Ahí está Kling. Sobre Hornauer. Olvió atrás. Tenía ventaja el Max. Y bueno, yo espero que el Max va a atentar. Con los palos. No, 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 no. Sí. Se va a buscar al 9. Sí. No, 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 no. No, no, no. La reconvención para Baráque. Para José Miguel. que fue el hombre del tackle alto tu esta a sacar, se mueven los hombres atrás la jugaron con Schornauer y hay salida uno puede llegar al try aquí el equipo de Max puede estar el descuento muy cerca de Lincol ahí la estaba tomando era Gómez, me parece que quería girar lo frenaron nuevamente avanzando Marco Díaz puro pick and go para llegar al try va a tomar Bascuñán un poco más atrás tratando de pasar por encima cerca, muy cerca del try el equipo de Allmax pero hay defensa de Kopp y esta fue buena Bascuñán lo frenaron a Díaz lo hicieron retroceder a ver que hace Bascuñán ahora fue por el centro con Dañino otra vez defiende Kopp y Bascuñán a buscar por el otro lado con Valderrama y aquí tiene espacio y tenía también compañeros creo que se equivocó ese hombre porque se fue solo Valbuntín Bascuñán Valderrama pasó Salinas atrás se esperaba López no puede no puede llegar al try todavía el Max otro tackle ahora sobre Turrieta no ha cometido penal Kopp Bascuñán aquí se quiere meter Díaz lo tackearon sigue Bascuñán quiere ir hacia el otro lado se la pedía Valderrama la dejó por el centro parecía mejor recuperó Kopp notable recuperación de Baraque y puede haber salida la mano la mano Fernández es la segunda ojo se terminó el primer tiempo no más se acabó el primer tiempo la ventaja es de Kopp 24-0 qué gran defensa que hicieron en el último minuto perfecta la defensa de Kopp muy dominados gracias 24-0 lo gana el local nosotros hacemos la pausa y ya volvemos Cruz para dar el vamos Francisco a este segundo tiempo es cierto es cierto a comenzar entonces la segunda etapa ahí está la patada de Cruz a jugar atrás muy bien y ahora van a manatear esa pelota atento Olave jugando con Cruz en espacio Oscar Triviño y ganó varios metros llegó Olave pasaba Martín Triviño y va por el otro lado Kopp desde el centro Arbulo a ver si llega el apoyo Olave tiene espacio Cruz puede avanzar puede llegar al try nuevamente lo consigue Kopp a ver vamos a ver y el strike y se lo otorgamos aquí en Javier Carrera ahí está los uninos el número 11 ¿cierto? perfecto y el marcador es 29 a 0 Tomás Salas va a buscar la conversión es un golpe psicológico que trae en el segundo minuto del segundo tiempo ahí está con más Salas hay conversión dio en uno de los palos e ingresó esa balada 31 para Kopp 0 para Allmax buenísimo como que no le empezara que hiciera uno exacto Manzano reanudó el juego la balada desde Kopp Cruz y la patada sale nomás el line para Allmax ya llegó Vilches para ejecutar perfecto perfecto ya está entonces Joaquín Carrasco la balada la balada está dando de avanzar muy bueno el recupero la de Cruz una patada que va a complicar me parece el fondo y es el Fulga Manzano pelota directa avísenle que nosotros no estamos en cancha gana Kopp 31 a 0 burruchaca para dentro medio Olave buena salida de Kopp ahí está Cruz tiene espacio por el otro sector se le pasó a Triviño a Martín Zunino ya llegó Cruz por el centro Carrasco Joaquín en su primera intervención Olave será Garáfuli nuevamente con Olave lo frenaron a Arbulo Garáfuli ahí está Carrasco jugando Díaz Basilio que no pudo ganar metros prácticamente Cruz hizo la finta ganó unos metros Arbulo Arbulo con Garáful jugaba no con Álvarez era definitivamente ese es Arbulo Arbulo Arrasco sí el giro quiso pasar ese hombre que era parecía que era Zunino hacia el otro sector ahora muy bueno el tackle de Olmax muy buena la defensa Arbulo lo frenaron podía pescar Olmax me parecía Cruz con Zaba Triviño lo frenaron a Martín Valgura sacaron un metro atrás con el tackle defensivo va a perder la pelota y Olmax sigue sin lograr hacerse fuerte en nada eso te iba a decir recordemos que el Scrum no lo ha ganado Olmax vamos a ver qué pasa con Olmax que cambió toda la primera línea en este estado a un jugador perfecto no Valderrama estaba sobre el otro sector está conversando con Olave ¿Pornauer? podría ser o era troncoso troncoso ahora sí aguanta el Max mira la posición fica en el segundo tiempo las lo que se puede la posición es el caminero es más bien más bien Dando la orden del árbitro Normal este scram Ahora sí Puede jugar Bascuñán Se lo lleva Hizo retroceder nuevamente Copsa Old Max Patada de Valderrama Atrás estaba Tomás Salas Torreo nomás No pudo llegar Contenése la balada Old Max Bascuñán el de la patada Salas Garaba Bascuñán Zunino Y otra patada Esta se va a ir afuera Fue afuera nomás Muy bueno A Vilche para ejecutar el line Old Max Que no logra salir De su campo Y es un lugar Algar Algar El campo De Copsu 31 a 0 Ahí Fernández Ya lo bajaron Tateo Álvarez Coñán Pudo tomarla Zunino Mucha cachaña Con el sal Número 14 Salida Salida Abalantado El leíto espera Exacto ¡Fueran bicho! Cruz Line para Cops Y otra vez Estará complicado Old Max Y como todo El partido Chaga Bien atrás La jugó Cruz Escajó la pelota Se le fue nomás La perdieron Entre Oscar Y Martín Triviño Y esta era buena Esta fue muy mala Vuelve al Nocón Sí Vuelve al Nocón Todo le cuesta Al menos hoy A pesar de que tenemos Un lindo día Espectacular El día Parece que no nos ha podido Calcular Aguantando el Max Aguantando el Max Sale rápido Aguantan Y avanzar Valenzuela Valderrama y la patada Ya recupera a Zunino No, Etros Va a llegar Olave Arbula se le escapó No era Nocón lo de Arbula Fue Nocón y trató de estirarlo al máximo posible Para que el macho pudiera jugar ¡Cabro! ¡Vamos, Scrum! Se ordenó la formación Vamos al empate, vamos al empate Cuñán para jugar Le recibió la orden Está ganando En los dos últimos Y aquí hay salida Hacia adelante Tengo mis dudas Claro, pero tenía mis dudas Acá está, ah sí, sí, está adelante Perfecto, tuvo muy bien el árbitro Muy bien Ah, por el reclamo de Valderrama Le boron Exactamente El penal La posibilidad de aumentar el marcador Entonces Maracops Y gana 31 a 0 Mirá Tomás Salas Quiere sumar de tres Hay silencio Para la ejecución de Salas Tomás 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 34 para Cops 0 para Allmax Absolutamente No ha fallado No ha fallado Hasta este momento Tomás Salas Jugadorazo Debutando Y haciendo un partido redondo Manzano 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 para reponer el juego Cuando hay cambio Tomás 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 Perfecto Nueva salida De Cops Con Olave En el centro Álvarez Aquí está Cruz Jugando Martín Y Oscar Triviño Y pasó nomás Martín Cruz y la patada Ahora Muy buena patada Para que se vaya online Buenísima Buenísima la patada Estaba bien Cops A este momento Al menos En todas las situaciones De juego Justamente eso Quiero decir Que no se ha salido De su libreto Ha salido De ser ordenado Jugando tácticamente Jugando al equipo Siempre No, no, no Pilches jugó con Fernández Jugó Mascuñán Este es la patada Y Buena recepción En el fondo De Lara Alas se la había entregado A Martín Triviño Como avanza Martín Qué espacio le dieron Urruchaga Deja atrás para Olave Garáfulich Desde el otro sector El pase Había sido de Carrasco Garáful Urrutico Echea Álvarez Cruz Francisco Se la deja nuevamente Urrutico Echea Cruz Va Francisco Que buena la pasada Notable el apoyo Una vez más De Martín Triviño Trae de Cops 39 a 0 El marcador Martín Triviño Y un nuevo trae Para Cops Yo creo que Yo creo que Cops Está conmigo El campeón El año pasado La última fecha La última fecha Que no había caído Cuma En esta partida Comenta a mostrar Su solidez Su concentración Para no manejar El partido Fue muy buena Fue muy buena la pasada De Cruz De Francisco Cruz y Triviño Para el try Salas buscando la conversión No hay problema 41 a 0 Ese es el marcador 41 a 0 Gana Cops All Max Muy bien árbitro Manzano me parece Que lo estaba llamando Y le mostró amarilla Y ahora con uno menos Me parece que fue El nuevo del pase De Francisco Cruz Exacto Matías Balmontín Para reanudar Un juego que Yo creo que puede variar El marcador Pero el ganador Me parece que Sería muy muy difícil Sí, yo creo No creo que No creo que este Corsión Es el más Más por Por la forma En que se está jugando Sí, la solidez Que tiene Pop Y el más Que nunca Nunca pudo mostrar La tensión de pelota Dinámica Entonces Estamos a 20 minutos Además del final Francisco Cruz Qué buena patada Buenísima A ver Cuéntanos Si no Max López Por Bascuñán Con la 22 Se fue enfocado Bascuñán Yoli Corriturrieta Ahí estaba tratando De ganar Álvarez Ahí va atrás El árbitro Tendremos Scrum Nuevamente Bascuñán 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 Al Bontín Metiendo la pelota Ahí viene el Scrum Salida de Bonocón Ahora la ventaja Para Kops Para Fulich Burruchaga Más atrás Para Zunino Pasaba Zunino Zunino Estuvo en el equipo chileno De Seven En algún momento Carrera Cierto No, no, no Pero en Seven Sí, en el equipo chileno Igual Me parecía que había estado Ítalo Me daba la sensación De que estaba en ese partido Frente a Uruguay En el línea del bar Sí Aquí el partido Sí Lo tocaron rivales Livianitos No, bien Sí, señor En Colombia Aquí va el Max A ver si encuentra una O le sale una Esa patada de troncoso Pero va a llegar atrás Tomás Salas Sin problemas Una de las figuras del partido Un ave Zunino Tiene espacio Ítalo Lo acompaña Martín Ahí está Triviño Se va otra vez Trae De Cops Martín Triviño 46 a 0 El marcador Acompañó muy bien Martín Sí, sí, sí Buen apoyo Y le dejó en una buena posición Para que siga manteniendo La conversión Sí, sí, sí 46 a 0 En el marcador Lo que pensábamos antes En la previa Era un partido parejo Más por las posiciones en la tabla Porque estaban disputando Exacto Cops Tres partidos Y con el match Había Venía de dos troncos consecutivos Así que Nunca imaginamos Que hubiera esta Diferencia No, señor Lo comenta Eduardo Van Calari Y hay conversión De Tomás Salas 48 A 0 Ha quedado el marcador Va el bontín Colocando la pelota en juego Me parece que le pertenece al Max Está con un hombre menos Recordemos Exacto Sí Con la amarilla que recibió Hace unos minutos Manzano Calderrama Del centro Viene a hacer la presión Con Yoli Lo que pasaba ahora era Carrasco Malderrama Ya me los va a contar Aquí llegó Troncoso Cuando se le pasaba Lo ganaba a Carrasco Hugo Salinas Hernández Albontín Gurruchaga Y el Tacle Mira Gurruchaga Ya me va a contar los cambios Sí Ahí está Es Di Batista Sí Perfecto 23 no Porque la 23 no la tiene Como Ah ya perfecto O sea Uno es Turritico Echea Y el otro es Martín de Oto Exacto Partido absolutamente Definido Eduardo Bueno acá Bueno acá Están en una situación Donde podría Descontar Cinco puntitos Y algo que sea Vamos a ver si con tantos cambios Del honor Del honor Hay que ver como salen del line Salen bien Arman el mall Y se van nomás En busca del try Los hombres de Allmax Se metía ahí Me parece que era Urritico Echea Se viene Valderrama Para atrás Casi la pierde ese hombre Un botacle Lo frenó Cruz Después de ganar metros Son Max Con sus hombres fuertes Con ese cambio que hizo De su primera línea Transcurrieron los 10 minutos Valderrama El pase Con el pie Pero atrás Sin problemas Di Batista Llegó Y hay contra Y es rápida La contra de Koff Es rapidísima Salieron tres hombres Ahí va Rápido 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 De Otto Escobedo La dejaba Oscar Trivinio Sí, ahí está Urrutico Echea Lo dejó a Zunino Oh, el try de Koff Ítalo Zunino La contra Perfecta Del local 53 a 0 Zunino Ítalo Y su segundo try En el partido Y ya no está Tomás Salas Así que Se fue con un 100% En las ejecuciones Sí Absolutamente Yo creo que va a ser Francisco Cruz Rata 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 Un poco menos yo creo que queda Unos 8 Pero puede haber Puede haber más todavía Aquí está Cruz Francisco Le dio a la balada Por fuera No hay conversión 53 a 0 Así que El marcador Lo encontré por allá Se va Cruz Hubo cambio Carrera Sí, se fue Batió y se fue Francisco Así es Ahora hay que saber Fernández Sí Es un tpegó directo ¿Con qué número? Vamos En la caña Vamos 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 Díaz Viene Allmax Tratando Intentando No dejar su marcador En cero Manzano Que ya reingresó Taclearon entre Martín y Oscar Triviño Al derrama Otro tacle Por el centro ahora Carrasco Otro tacle Entregó atrás Y avanzar Creo que está el número 21 De Allmax En cancha igual Sí Cuando Dañino Se acercó un poco más Al try Aquí puede estar A ver si hay apoyo Y cae nomás El try De Allmax A través ¿Fue Manzano? Vamos a ver ¿Quién fue el hombre del try? No alcanzamos a apreciar En esta oportunidad ¿Qué pasó? ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucha de cabró! ¡Mucha de cabros! ¡Mucha de cabros! Dale Ócate Come aquí Un hour ¡Mucha de cabros! ¡Baja de cabros! No hay conversión de Valdarrama, ¿entonces me dijo quién era? ¡Vamos, Max! ¡Vale, Polo! ¡Vale, Polo! ¡Vale, Julio! ¡Vale, Polo! 24, Piedro, él fue el autor del track. ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Polo! 53 a 5 la cuenta. ¡Vale, Choco! Ahí, los 5 de la victoria. Sí. ¡Vale, Martichó, espérale! ¡Vale, Polo! ¡Vale, Polo! Muy buena en la patada. Y este es mejor, viene de nuevo. ¡Vale, dije! En la anterior andábamos con buenos reflejos. ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Polo! ¡Vamos, Polo! ¡Topa! ¡Arriba! ¡Line! ¡Arriba, bendiga, salvando! ¡Bendiga! Escobedo. Jugando con... De Otto. ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! Desde el otro sector está Fernández, Martín. ¡Vale, ve! 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 ¡Vale, ve, ve! ¡Lo cambiamos! ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! Me dijo usted que... Fiero descalzo y por qué no había entrado. No, ya no. ¡Vale! ¡Hurru, Ticoechea! ¡Vale! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve! Cops entonces asegurando prácticamente Su paso a la liguilla Entre los cuatro primeros Arrancó muy bien la temporada Y tuvo tres caídas consecutivas que le complicaron La clasificación Sí, estuvieron ahí Perder esos tres partidos No, 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 no No, 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 no Ahí sí Rápido Un Cops atrás Haciéndose de la doblada Martín Fernández Rápido Por el centro Beltrán De llegar Martín Triviño La recuperó nomás La tiró a sacar entre dos Muy buena esta La de Di Batista Está aquí para frenarla atrás Pero todavía tiene espacio El equipo de Cops Y puede ir nomás Por un nuevo try Zudino Le va a quedar Ahí está Ahí está El gol Trae de Cops Le quedó igual El autopase Con el pleno Paule Pero bueno Vamos a ver ahí Si hay alguna Con falta Con el crepe resistente Fue todo bueno Extrae de Cops 58 5 El marcador Ahí está ¿Sabe? ¿Sabe? Tuve suerte ahí El jugador de Cops Sí Una tarde llena de try ¿No? Absolutamente Ya le voy a decir Cuántos son Cuando se va a venir la patada Para la conversión ¿Es Martín Fernández? Estoy abierto A ver Buscando los palos Hay conversión Martín Fernández 60 a 5 Está la cuenta ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos al empate! Martín Fernández ¡Vamos Max! ¡Vamos! ¿Y hay final ya confirmada para el regional Eduardo? Sí, tenemos final confirmada para cuando sea en la jornada de finales Creo que es en el 14 Parece, sí El 14 Ah, y el 21 El 21 tenemos confirmada la jornada de Paranje ¡Vamos! 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 ¡Griten! Si no, no siempre cuando se piense gana ¡Vamos! 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 ¡Vamos al empate! ¡Vamos! ¿Sí? ¿Cómo llegan hasta la oportunidad de la finalidad? ¡Vamos! 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 Sí, son Old Max, exacto. Así es. Son Macayans. Me parece que va a llegar, no más. Old Max. ¿Fue Carrasco? Me daba la sensación, a ver. Dañino, sí. Sí, el número 8. 60 a 10 está el marcador. Va a patear Manzano. ¿Es Manzano? Sí. Aprovechamos y tenemos unos resultados también en la fecha de la primera vez. Sí, sí, sí. Sí, sí. Católica logró un triunfo muy importante. Concepción. 28 a 21 ganó 2. Stab ganó a Old Max 41 a 26. Y el otro resultado que nos pasa, el Sporting, ganó en condición de visitante a Old Rex 55 a 24. Los resultados de la fecha número 12. Cuando aquí, Manzano, convierte entonces. 60 a 12, se ganó el partido, que era lo último. 60 a 12, lo ganó Cops. A Old Max. Sí, lo cuenta el resultado. Gran triunfo de Cops. Y con este resultado, Cops asegura la liguilla. Además por la cantidad de drive, va a tener bonificación. Bien. Le ha dado una buena diferencia aquí. Sí. Así que Cops, lo puedo decir, está en la liguilla con este resultado. Y ya estaremos en la cancha con Javier Carrera. Para comenzar a escuchar a los protagonistas. Más. Que no es menor, siendo el puntero además del torneo nacional de clubes. Partido para el olvido. Con los jugadores de Old Max. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. Quita los uninos, jugó un partidazo Además, al igual que Tomás Salas Y Francisco Cruz Gracias